a la memoria del maestro Héctor Ramón musicalidad no quiere decir que la timba sea un ritmo o no quisiera caer en eso que es lo que a veces uno puede hacer es un ritmo como tal o un momento de la ejecución podría hablar desde la parte rítmica la timba es la salsa que se hace en Cuba que es distinta a la salsa que se hace en Puerto Rico la salsa cubana es llamada en cubatino pero es salsa, sigue siendo salsa entonces pues desde lo rítmico se podría aportar pues más o menos lo que comentaba ahorita el compañero del trombón Leonardo en el patrón el patrón de timba, de campana campana de mano que se usa en la salsa de Puerto Rico empiezan en cuba a incluir incluir acentos del zongo en el resto del drum en el revolvante empiezan a correr los acentos del bombo que ya no serían un ejemplo perdón la salsa sería los acentos del bombo en la timba empiezan a correr los acentos del bombo los empiezan a correr entonces sería más o menos eso y en la parte que abren aquí a la campana entonces empiezan que es lo que se hace en el revolvante lo que se empieza a jugar acá es coger acentos del zongo y pues jugar con eso que fue lo que más o menos se hizo ahorita eso es lo que de pronto le da más energía al asunto por ejemplo lo que hizo NG Lavanda tú escuchas la armonía que se creó en ese momento es mucho más por decir algo tensa y progresiva y eso es lo que caracteriza mucho a la timba pero hay como un montón de diferentes entre esos patrones básicos uno empieza a algo básico ok un patrón básico un patrón básico de un tumbado de salsa puede ser algo como en la timba sería un poco más más en la salsa el bajo siempre va a ser copado un ejemplo eso eso con ejemplo ahí el tumbado siempre iba sin copado no había tiempos fuertes dentro del tumbado si ya nos ponemos a ver el tumbado del bajo dentro del contexto de la timba con todas esas influencias del rock del rock and roll del funk todo eso ya entran a jugar tiempos fuertes con tiempos débiles muestra muestra y de alguna forma el bajo es más cubretón tiene más frases más tantas cromáticas que claro se enseñaron a grisar con los ojos cerrados y cuando los abrimos ellos tendrían la tierra y nosotros la vida Señor el pintor nació en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigue en su mundo De tantos pintores viejos Aunque la Virgen sea blanca Pinto de afilitos negros De manantelos De gritos huevos Pintor que sigue en su amor Oye, es que te adoro Y sabes que te quiero También lo quiero Pintor que sigue en su mundo Pintor que sigue en su mundo Que sigue en su mundo Pintor que sigue en su mundo De pintar un ángel negro Pinta de los ángelitos negros 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 Es un juicio de cariño, es donde nos caminamos Y el padre y el padre y el padre y el padre Que vayas con el corazón, baila por ver el cielo Porque el amor es el fin, es el fin, es el fin ¡Venicia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!